Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a amar La noche, vivo a mamá A mí me gusta el drama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas ¿Qué hemos pasado por ahí? Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos ¿Sabes lo que pasa cuando estamos solos? Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Que no se acabe la noche, que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!